Pero la situación no se estaba corriendo, el país estaba golpeado y muchos sufriendo Pero no se rindió, no rápido sobresalió, es un pueblo luchador de sangre azul y blanco Llegamos a un mundial sin que nadie nos conociera, nos metieron diez Ese recuerdo siempre queda, el estadio siempre lleno Aunque estemos perdiendo, celebramos un gol y siempre estamos contentos Hacemos cualquier cosa pa' sentirnos unidos y demostrar que el Salvador sigue vivo Que somos pechibotes y que todo está chivo, que no nos rendimos y que estamos al tiro Esto va pa' mis colores, que muchos han sufrido, este es pa' mi gente, que lo han sentido Es el más chico de los cinco, si han sobresalido Esto va pa' mis colores, que muchos han sufrido, este es pa' mi gente, que lo han sentido Es el más chico de los cinco, si han sobresalido Tome esta canción, batia querida, tú sabes que te amo y te llevo en mi vida Un día regresaré y feliz te encontraré Bailando un día con la San Vicente El carnaval de San Miguel y los hermanos flores Yo que estilo, con grupa la pone Con mi tres pelones, la tierra nunca se oye Y con Kibli, que tienes la que bailar En la fiesta patronal es comerme un delote loco Escuché a la recordada, con un atol de cocos Correr y encontrarme de los toritos pintos Esperar la medianoche hasta que queme la pórpora Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Esto va pa' mis colores, que muchos han sufrido, este es pa' mi gente, que lo han sentido Es el más chico de los cinco y han sobresalido Esto va pa' mis colores, que muchos han sufrido, este es pa' mi gente, que lo han sentido Es el más chico de los cinco y han sobresalido Pasoúl, de San Miguel y el de San Miguel No es para nada que hablar Si hay todo este adquisito Pasoúl, de San Miguel, de San Miguel En agradecimiento En agradecimiento Al maestro En listeria En elacer la nueva era de encima Arquita 503 Fazing Music Notar Records Toravoide Fepped Entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Actívense, pues, chuchos! ¿Cómo que qué hago aquí, madre? Si ahí en el grupo de WhatsApp han puesto que hoy íbamos a salir. ¿Cómo que qué hago aquí, pide? ¿Vos has mandado ahí? ¿Vas que no me sacaron del grupo? ¿Vas que no querían que yo viera eso? ¿Vos has mandado ahí? No hagan planes que hoy se bebe. Yo no tenía planes. ¿Cómo así que yo no puedo tomar, madre? A vos que te vaya, verga. ¿Y eso cómo fico las patas? Tomo, pendejo. Que si no he considerado que hagan muletas. Maje, estas ondas. Majelita jalan. ¿No te dieran ganas de cuidar vos a un niño así grande, delicado y indefenso como yo? No, ya la... ¿Vas a escúchame otra vez? Que si no he considerado que hagan muletas. Maje, estas ondas son un superpoder, chepe. Maje, evita jalan. Porque como me veo indefenso, le dan ganas de cuidarme. Ya vas a ver, Maje, son un éxito. Al paseo del Carmen, fui una vez. Nada me viera. Chiñado casi me llevaba. Vaya, pues, majecillo. Ya sé que no puedo tomar, vaya. Solo pasame las latas de cerveza. Las voy a oler, Maje, vaya. Una averguera psicológica me voy a poner. Vaya, pues. A bailar, va. Mira, Maje, si no me quieren llevar mejor decime. Porque yo para pelear, mira aquí, me cuelgo, mira. Baja, lleven, a mí. ¿Cómo que no me vas a llevar, Maje? O sea que no hay de vergue para mí, oye. Yo quería de vergue, Maje. No, maje, llevenme. Sentadito me voy a estar, vaya. Llévenme. ¿Sabes una cosa, chepe, jo puta? A mí mi mamá me decía que enfermo que come, no se muere. Y ustedes me tienen comiendo perro mierda aquí encerrado. No, maje, saquen, mi hombre. Y a huevo no me van a llevar. ¿Por qué no me sacaron del grupo de WhatsApp? Querían que me enterara para que me doliera. No, está vergón, maje. Está vergón. Váyanse. No. Mira, guardia, parla, te juro que yo... Loco. Uy, disculpa. Loco, ¿tenes tele, gran voz? No, no lo tengo instalado. Mándame el audio. Ese, espérame, no lo voy a mandar yo solo. Muy bien, está en serio. No, pero que nada. ¿Qué más? Mira, loco, la verdad yo no tenía que hacer el video, loco. Pero cuando te miraba tu cara de sufrimiento aquí, que quería reírte. Y aquel enfrente, allá, loco. Y también grabé la cara de sufrimiento. Y esos güeyes, ¿qué hacen ahí? ¿Cómo te sentiste? Cree que será que esa... Dímelo. Sí, me dice. He visto, ¿no? ¿Sabes que un poco? Le puedo dar las clases. Hoy vimos la magia de Alec Comeco. ¿Y cómo la sentiste? Ay, bien, así como que... Una experiencia. Una experiencia formidable. Voy a venir nuevamente. Yo no lo voy a sacar. Hay refill gratis. ¿Ya no lo vas a sacar de aquí, viejo? A ese tipo no lo vas a sacar de aquí. Este guardaespaldas, men. Es peor, men, que COVID-19, men. Es peor. Vuelve y vuelve más fuerte. Sí. Este en cepa viene, men. Sí. Y quiero mandarle un saludo especial a todos los seguidores de Guardaespaldas 503. Vayan a seguirlo. Vayan a ver el contenido. Creo que apoyándonos entre todas es como podemos hacer mejor en las cosas. A él le están metiendo con todo. Y la verdad es que sí, se merece su personalidad. Se merece tener muchísimos más seguidores. así que saluditos a todos y besos ahí tronados en el sicilisco gracias mira este el depósito va a ser por vía banco agrícola o así en especie ya vamos a hablar de costos vas a ver que solo Chepe Chepe solo un saludo ahí para Orlando Castro Orlando Castro un saludo ahí de especial retronado ha ido en el tren Botacaca ¿Quién es Orlando Castro? Es el de Perquín Aventura del Perquín ¡Ah, órale! Saludos a laventura del Perquín ¿Cómo que no me vas a llevar? ¡Ah, órale! Otra vez Sonido No, no, no. No, no, no. En el centro de grabación. O sea, uno solo ve el resultado. Pero estar aquí viendo la post, el pre, todo el desarrollo. Otro nivel. Un día vamos a llegar al nivel. Sí, viste la rapidez con lo que hace. Sí, Instagram. ¿Cuál es el Instagram? ¿Cómo crees en Instagram? Guardaespaldas. Guardaespaldas. Hasta TikTok tiene, guardaespaldas también, 503. ¿Y por qué guardaespaldas? Es una larga historia. Es una larga historia. Seguirá en otro. Ah, seguirá en otro video. No me sale. Él. Ese. Bueno, señores, yo la verdad venía aquí de visita a visitar aquí a Nero Leco Meco. Pues tiene problemas ahí con sus piernas, pero más flexible está el bayunco ahí con todos los poderes. No, pues siempre hay que ver el buen lado a todos, no andarse quejando mucho. Correcto. Y como siempre dicen que el sabor es peligroso, siempre quedando con este individuo que no me lo quito ya de encima, de guardaespaldas andas. Sí, viejo, tengo que cuidar a las celebridades. Sí, perfecto. Y defender el título. Ajá, correcto. Porque ya es el único guardaespaldas, 503 es él. Sí, es lo único. No, la verdad es que muchas gracias. Gracias por venir por la visita. Yo sé por el sitio que lo haces de bastante aprecio. La cita por el pan y ahí por la sopita estuvo súper bonita la salida. Ey, neta, va, que ropa más rica, va. Súper rica, súper rica. No le puedo decir dónde porque no le puedo decir dónde. Sí, mierda. Así que la suerte va a ser para quién, para quién va a ser la fiesta, si es que la sexta aventura de Perquimba. Ahí vamos a hacer un party con Alex. Sí, vamos a invitar aquí a estas celebridades. Va a ir supuestamente Cocolito. ¿Y qué mames? ¿Qué mames vamos a llevar? No sé, vamos a hacer la invitación. Los que quieran llegar, pues que lleguen. Bueno, ok. Y llega todo el mundo tipo de Arruiva, viejo. Ajá, y donde va a ser como los 15 de Arruiva. Vamos a matar tres pecerritos. Acabal. Vamos a hacer asado. Así que viejo, también gracias a Uame. Y miren, señores, la verdad que nosotros vinimos a visitar a Alecomeco porque somos chero para sus amigos. Una acción triste, de fondo. Así, así, como despedida. Para que toque el sentimiento, para que toque el sentimiento. Para que toque mi historia, como voces de ayuda. Más o menos, ¿cómo sería así? Como libres de amor. Pero lloras viejo, para que se vea real, ¿no? Ahí está. La verdad, señores, nosotros lo hacemos, ustedes saben, pero siempre lo hacemos por diversión y toda la cuestión. Así que, hoy sí, si nos quieren ayudar, ¿verdad? Suscríbanse, denle like, que queremos llegar a los 10.000K y a la guardaespaldas están molestos, que no llego a los 10.000K y me dice, ¿por qué no subís, pues, güey? Y me dice, entonces, ahí hay el detalle. ¿Une cae el triste voz para que nos ayude? ¡Hasta la luz le pega ahí! Ajá, puro pollo de eso, de cuando le cae... ¿Cómo se llama? Cuando hay una enfermedad que cae a los pollos, ¿cómo se llama? Accidentado. ¡Hacele! Hacele puro pollo accidentado, dale. 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 No, no lo siguen así, ya nada, nos van a conseguir. Es broma, es joda, es joda. Un besito a todos. Gracias, Pito. Ahí te agradezco todo ahí también haberlo recibido, porque la verdad es que cuando venís aquí en casa, yo se me siento mejor que en mi casa, ¿verdad? Porque aquí el Chele nos hizo café, comimos pan, donas y todas las cuestiones. La muchacha que tenés, atiende bien. Sí, la muchacha esa. Gracias. ¡Chele! Lástima que vi en Barbuda. ¡Chele! Vení, Chele. No se ha resonado. ¡Chele! Está bien dormido. Está bien dormido. Está dormido, va. Lástima, no, porque es que la vieran con una colachosa bien sexy, ¿eh? Oye, gracias, Pito. Gracias. Buena onda. Buena onda ahí. Dale un abrazo, ¿no? Ahí. Gracias, gracias.